¿Puede ser que la diferencia, Gustavo, esté en que hay que desdoblarse mucho más para achicar espacio? Sí, yo sigo insistiendo con el término. Alguien va a tener que sorprender en Uruguay. No estamos generando. Valverde está muy lejos del área rival. Estamos apostando a los pelotazos para la corrida de Darwin Núñez. Ahí los defensas brasileños marcan superioridad contra los atacantes de Uruguay. Reitero el concepto. Hay que hacer algo distinto. Hay que resetear para el segundo tiempo. Se muestra hacia adelante Araujo. Se la tiran para Darwin. Darwin para Olivera. Olivera con el balón, dejando Araujo. Echó colita, giró, giró y entrá. Va metiendo a Salaria. Metete, botija, está en el área. Centro, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay, Darwin Núñez! Formidable jugada individual de Olivera. Yendo hasta las últimas consecuencias permitiéndole al futbolista Araujo desdoblarse y poner milimétricamente la pelota para esa oportunidad imprescindible, innecesaria que todo nueve debe de tener para conectar el gol. Se arroja tras la pelota y en los 42 minutos de juego del primer tiempo, cuando no lo pasábamos bien, cuando todo se nos complicaba, cuando veíamos gris, cuando veíamos sin color la posibilidad, nos ilumina Darwin Núñez a los 42. Gana Uruguay, uno a cero en el Centenario frente a Brasil. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Apareció una jugada individual que pedíamos, notable lo de Olivera por izquierda, el desborde el centro y que bien Núñez se agachó, metió el cabezazo, rompió el arco, Uruguay se pone a ganar, Richie. Había que hacer algo distinto, el partido lo exigía, el momento ofensivo de Uruguay también, y apareció la más vieja del fútbol, apareció Araujo como puntero izquierdo por la banda, ganando indiferencia, ganando en velocidad hasta el fondo y el centro de la muerte, para que el centro delantero, agachándose, pueda conectar. Darwin Núñez, un gol que recontra, necesitaba el número 9 para poner a ganar a Uruguay. Qué minuto dramático, ya media hora del segundo tiempo, 31 y es lateral frente al área para Uruguay, se le tiran a Darwin, la aguantó, si gira, ojo, giró, se cayó, se levantó, mete el centro, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay de la Cruz! ¡Gol de Uruguay de la Cruz! Provillante la pelea de Darwin Núñez, exultante la pelea de Darwin Núñez, formidable la pelea de Darwin Núñez, si se da vuelta está, y en el área de la Cruz, para ponerle una cruz de sal en el arco, defendido por Endersona, y a los 31 minutos de juego del segundo tiempo de la Cruz, pone el partido 2 a 0, gana Uruguay en el Centenario frente a Brasil. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. La virtud indudable de Darwin Núñez, cómo la peleó frente a tres brasileros, contra la raya, increíble la jugada, con una, digamos, una actitud imponente del futbolista uruguayo, se dio vuelta como pudo, y allí estaba de la Cruz esperando, el centro al medio, o el pase al medio, y de la Cruz pone el 2 a 0. Pero, en un momento, otra vez, complejo para Uruguay, aparece el gol, 2 a 0, sí, Richie, 2 a 0. Revolviendo también sirve, no hay demasiado misterios en esto del fútbol, cuando hay que pelear, hay que pelear. Gran, pero gran compromiso de Darwin Núñez, peleando, ganando esta pelota, ante cuatro brasileños, lo vio a Nicolás de la Cruz, que es un volante que pisa al área rival, como característica fundamental, para marcar una diferencia trascendente. Uruguay quebrando la racha, Uruguay dos goles arriba, revolviendo también sirve. No tiene plan B el técnico. Ahí lleva el balón, va buscando ahora, no sé qué vamos a hacer, muchos desaparecidos van a ver, todos preocupados cómo juega Peñarón y Nacional entre semana, la pelota que queda al medio. Va buscando cómo va a ser, como gato manco no va a saber cómo tapar la cagada. Ahora la pelota al medio, va tocando para la Cruz, de la Cruz que va jugando con el futbolista Valverde, Valverde que tira largo, centro de Piquerez va buscando para que domine Darwin. Pelota que queda con ella, Anderson, juegan en la mitad de la cancha para Casimiro, se va a terminar el partido. A los 50 se termina, 49-36, va a Brasil con lo que puede, Guillermo, con la pelota por punta zurda. Varios se meten en el costado izquierdo de la cancha, tratando de motivar un centro, esperando el centro en el área Rodrigo, que tuvo la mejor de Brasil. Tocan por punta derecha, va jugando ahora para Mateus, ahí va con la pelota Brasil, el árbitro merodea y mira de reojo a la punta centro. Allá meten para Richarlison, cabezazo ganaba Ujo. Allá toca para Piquerez, Piquerez con el bombazo largo buscando la corrida de Darwin Núñez. Se va a terminar el partido, se va a terminar el partido. Va a ganar Uruguay en el estadio Centenario, pito el árbitro, pito el árbitro, pita hermano. Y déjese de joder, pito y terminó. Ha terminado el partido, señoras y señores. Ha ganado Uruguay, ha ganado Uruguay dos tantos contra cero frente a Brasil. Después de 22 años, después de 22 años, después de procesos cortos, procesos largos, después de determinadas circunstancias, después de estar cultivando determinada característica de juego, con todo lo que ha tenido a favor y ha tenido en contra, en el estadio Centenario, frente a 52.000 almas, con toda la gente detrás de la radio y del televisor, con la expectativa clara para esta prueba de fuego, sobre todo para esta generación de gurises, más allá del técnico, para esta generación de gurises que le toca hacer la metamorfosis de una selección que ha sido exitosa en su trabajo participando permanentemente de los mundiales en la era Tavares, en el estadio Centenario. Frente a su gente, Uruguay ganó, sin ningún tipo de reparo y excusas. Dos tantos contra cero frente a Brasil. Darwin Núñez, al criticado a los 42, y el mismo Darwin entregando el gol a De La Cruz, en el segundo tiempo, dieron la victoria para Uruguay. Ganó Uruguay, frente a Brasil, al grito de ole ole de su gente. Apareció Uruguay, apareció el 9, apareció el fútbol, se ganó ante Brasil, una gran victoria, cimentada en atributos colectivos muy importantes, en una idea inquebrantable, y además en algunas figuras individuales que siempre tienen que estar. Y hoy apareció Núñez, lo reclamábamos que tenía que aparecer. Y hoy lo hizo, y lo hizo con un gol importantísimo, abriendo el score, pero además siendo generoso para el segundo, donde peleó una pelota realmente al estilo que las peleaba Suárez también. Entonces, hoy, la verdad, la gente se va a pletórica y nosotros también. Uruguay ganó sin pedir la hora, sin estar con el corazón en la boca, nada que ver. Ganó y ganó bien. Los jugadores todavía están en la cancha, obviamente, recibiendo el saludo de las 52.000 personas que estuvieron esta noche en el monumento histórico del fútbol mundial. Y está bien que los jugadores todavía estén en la cancha. Está bien que los jugadores reciban el caluroso afecto de los hinchas. 20 años es demasiado tiempo. Era una racha casi inaguantable de no poder ganarle a la selección brasileña. Más allá de la cantidad de partidos que hayamos jugado con Brasil en los 20 años, pero era una racha demasiada larga. Hubo demasiados cachetazos acá en el centenario cuando veníamos con expectativa de enfrentar a la selección norteña. Y es por eso que esta noche pasa a ser una noche especial. Y está bien que los jugadores sigan caminando, recorriendo toda la extensión del campo de juego para recibir el aplauso y el cariño de la gente. Ganó Uruguay, tremendo espaldarazo para el proceso de Marcelo Bielsa. Tremenda victoria del equipo celeste jugando un partido recontra inteligente. Desde el punto de vista futbolístico, un equipo que se superó en el segundo tiempo, que jugó de mejor manera que en la primera parte. Más allá de que el primer tiempo terminó con victoria con ese golazo de Darwin Núñez ante una notable jugada de Maximiliano Araujo por izquierda. Nos imaginábamos que Brasil iba a salir a beberse los vientos en el segundo tiempo. Pero Uruguay con equilibrio, Uruguay con inteligencia, Uruguay por momentos robándole la pelota, le bajó la presión a la selección brasileña. Y Uruguay llega a la victoria haciendo un gol revolviendo, porque también valen los goles revolviendo. Por esta versión nueva de Uruguay también hay que destacar un gol de las características que hizo Nicolás de la Cruz. Una noche, yo no me animo a dar el paso para decir una noche histórica, porque el fútbol uruguayo es un fútbol que tiene muchísima gloria. Pero 20 años, créanme, 20 años era una noche demasiado larga. Y en algún momento se tenía que cortar. Y el destino quiso que empezando un nuevo ciclo, ese nuevo ciclo con Marcelo Bielsa y con esta generación de jugadores, cortar a esa noche larga. Es momento de tranquilidad, es momento de festejar, es momento de decir que Uruguay ahora sí también con los resultados reafirma que sin lugar a dudas va a estar en la próxima Copa del Mundo. Ahora se viene Argentina, después se vendrá Bolivia, después se vendrá Paraguay, pero es momento de festejar. Notable victoria del equipo, notable victoria de la selección, Uruguay 2, Brasil 0 y con la gente gritando ole en la tribuna.